Muy buenas a todos, aquí seguimos un día más con un poquito de dobles Y es que aquí está, ha llegado por fin Esta actualización que va a dar de hablar Esta actualización a partir de aquí en adelante Esto va a dar que hablar durante mucho, mucho tiempo Os puedo decir que he estado indagando un poquito antes de meterme aquí He dejado pasar ahí todas las horas que he podido Y he estado echando un vistacillo Y las reacciones en el 99% de la gente son de malestar Son de malestar por el hecho de los cambios que vamos a ver y a comprobar a continuación Solo he encontrado una persona, solo una que haya expuesto que estos cambios le gustan Da sus motivos, los comentaremos después, lo hablaremos un poquito más adelante Y bueno, hay mucho que charlar, hay mucho que charlar sobre estos cambios Porque se vienen cositas, gente, se vienen cositas Nada más empezar, pues ya sabéis, como siempre nos ponen por aquí un mensajito En el cual, bueno, pues tenemos que echarle un vistazo siempre Siempre hay que echarle un vistacito Nunca se sabe si cuentan algo más Que bueno Saludos Slayer Ja, 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 como diciendo Sabes, ¿no? Como te cuento Bueno Regreso a la luz con tres pases de cacería Vale Empezamos la nueva temporada, regreso a la luz con tres pases de cacería Tres pases de cacería Bueno, echaremos un vistazo ahora El caso es que, bueno, aquí lo tenemos Cambios del pase de cacería Todo con el X00D de este Que debe ser algún color específico para el título Pero que no le ha cuadrado la cosa Bueno Comisión de Slayer Veneros 100 niveles Le echaremos un vistazo ahora Recuperar 100% de platino Como siempre Voy a empezar con una nueva Con una versión nueva al comienzo de cada temporada Bueno, el caso es que ahora tenemos Vale Provisiones a tu triple Sí, provisiones a tu triple Explorar el parche 1-10 Bueno, vale, bien En fin Un poquito lo que ya hemos visto Y hemos hablado en el parche anterior ¿De acuerdo? Bueno Como siempre tenemos Nuevo pase de temporada Tenemos nuevas skins Ya sabéis que aquí donde Gregario Las podéis ver Absolutamente todas Como quedan in-game En este caso un poquito con toque primaveral Con florecillas y demás Tenemos skins ¿De acuerdo? Ahí las tenéis Nuevas skins Y bueno Vamos a ver un poquito la controversia Bueno Como bien ya sabéis Y si no debéis de saberlo Porque tendréis que haber visto mi vídeo anterior Donde os informaba de todo En el cual nos cambian los pases de cacería A partir de ahora son 100 niveles 100 niveles Pero sin skins ¿De acuerdo? 100 niveles Sin skins Ya no hay skins En la senda Tanto gratuita Como en la élite ¿De acuerdo? Fuera skins Ya no hay más skins De hecho Daul Como ya sabéis Ha dicho Que de aquí al verano A eso de Junio o Julio Se acabaron las skins De momento Ya no hay más skins Y entonces dices Bueno Pero esto Si yo lo mejoro a élite ¿Qué me cuesta? Si yo lo mejoro a élite Me cuesta En mi caso Esto ya sabéis Que depende un poco El tema del país Donde estéis Ya sabéis Que hay países latinoamericanos En los cuales Bueno pues Este precio Es bastante más bajo Y luego Si que os dan 950 platinos En el pase Con lo cual Ahí siempre vais ganando Un margen de platinos Que yo no entiendo El por qué esto No lo hacen En todos los lados Pero bueno 950 platinos ¿Vale? Si nosotros compramos el pase Y lo mejoramos a élite Vamos a ir pasando A lo largo De 100 niveles ¿De acuerdo? En las cuales Bueno ahora Tendremos las monedas Prismáticas Y bueno En las cuales Pues vamos a ir ganando ¿De acuerdo? Un montón de recompensas En la que yo Lo que más Más Bueno Dos cosas buenas Que tiene este pase Una de ellas Es que Tiene los platinos Suficientes Como para poder Recuperar la inversión Eso Daules Todavía lo mantiene Cosa que yo agradezco Dado como está la situación Y lo otro es que Hay en ciertos niveles En los que lo van a dar 200 chispas de aeter Esto es muy bueno Sobre todo para la gente Que está empezando Siempre cuanto invierta En el pase Pero que ya os digo Que si terminéis El pase entero Volvéis a recuperar Los platinos Para el siguiente Cuestión Antes eran 50 niveles Ahora son 100 Es el doble Cosas buenas Bueno pues Estás subiendo más tiempo El pase Que quieras que no Pues te van dando Al final Chispa de aeter Que puedes transformar En corazones Y para gente Que está empezando O va por el mid game Le viene muy bien Para ir subiendo Sus armaduras Y no tener que reforjar O ir farmeando Esas chispas de aeter ¿Vale? Esta parte es bastante buena ¿De acuerdo? Que metan Packs de 200 Chispas de aeter Para la gente Que ya lleva mucho tiempo Jugando Para la gente Que ya ha reforjado Todas las armas Y ya más o menos Lo tiene todo a tope O le quedan Muy poquitas cosas Como me ocurre a mi Que gracias a Dios Yo por suerte Me lo tomo con mucha calma Voy subiendo todo Con mucha calma Porque ya desde hace mucho tiempo Sé como va el juego Y en que función A que ritmo Están llevando las cosas Y los cambios Hacia donde van Entonces como yo Hace mucho tiempo Que lo sé eso Lo juego muy de chill Muy tranquilo Con sus ritmillos Sus actualizaciones Y poquito a poco ¿Vale? Pero bueno Entonces repetimos Para el que esté empezando Esto está muy bien ¿De acuerdo? Está muy bien Porque oye Te van dando platinos Recuperas Te van dando Los méritos de combate Que están muy bien Y de vez en cuando Pues moneditas y demás ¿De acuerdo? Fichitas Llaves Bien Para el que está empezando Perfecto Para el que ya lleva más tiempo Se nos queda todo esto Un poco cojo Porque yo ya no necesito Nada de esto Yo ya lo tengo todo a tope Y si hago un par de eventos Consigo alguna recompensa Con eso ya me vale Para mi esto No me llama No me llama Sinceramente No me llama la atención ¿Vale? Para los veteranos Esto no nos llama la atención Porque ya lo tenemos todos Y vamos sobrados ¿Vale? Yo que juego poco ¿De acuerdo? Yo que juego poco No Vámonos A ver si consigo Vale Aquí Sí Vale Yo que juego poco Ya tengo acumuladas 147 monedas Repito Yo que juego poco Uno Alguien que le dedique Un poco de tiempo Todos los días Le sobran Le sobran monedas Para hacer misiones Para subir el pase rápido Y conseguir De todo ¿De acuerdo? Tanto experiencia para la reforja Tanto méritos Tanto conseguir cosas para senda Bueno cualquier cosa ¿Vale? Nos sobra Nos sobra O sea con esto nos sobra Y he conseguido 147 De la temporada pasada Cuando me meta ahora Y siga haciendo eventos Historias y cosas Lo subiremos más Incluso Con lo cual Ya os digo que ahora mismo Para un veterano Este pase sobra No nos interesa No nos llama la atención Es que no No lo necesitamos ¿Vale? ¿De acuerdo? Y luego si nos fijamos En la senda gratuita Bueno pues Dan Nada ¿Vale? Sí Un par de platinos De pack de 50 platinos ¿Vale? Alguno que otro No sé si dan 100 Sí, 100 100 platinos Me ha parecido ver a lo largo Y bueno al final Un poco más de monedas Pero realmente no dan nada ¿De acuerdo? Ahora la gente que no invierte En el pase Realmente no se va a llevar nada No le merece la pena Ni intentarlo Salvo por los platinos ¿No? Por ir acumulando Para un día comprar el pase Vale Dicho todo esto Ya sabemos que el pase Ahora mismo en sí Es Un meme ¿Vale? Es un meme En el cual Bueno pues Ya sabemos todos la opinión No vamos a reiterar Entonces ¿Dónde han ido las skins? Porque aquí hay skins ¿No? Bueno pues Parte de las skins Tenemos que irnos aquí A elige un pase de cacería Y en los cuales Bueno hace un rato Había dos pases Ahora me ha desaparecido uno ¿Hola? Hace un momento Antes de empezar a grabar Aquí me salía Un pase El cual Le he echado un ojo Y yo ya tengo Todas las skins Y todo lo que viene De ese pase 30 niveles Y ha desaparecido ¿Vale? Cosas de Daule Ya sabéis que cuando Inicia Daule Es el juego Hay a veces que hay que hacer Un pequeño reinicio Para que aparezca Bueno ahora Después haré un reinicio Y veremos a ver Si me vuelve a aparecer El pase Y el caso es que En el pase Cuesta Ya os lo digo Me ponía que costaba 950 platinos ¿Vale? Lo que serían skins No sé si da unas pequeñas chispas Pero bueno El rollo típico de skins Bandera Gesto Bengala Todo ese tipo de cosas 950 platinos Pero ahí no te devuelven los platinos Ahí no recuperas platinos ¿De acuerdo? Entonces yo ahora mismo Debería de gastarme 950 para este pase Que no me interesa de nada Simplemente para recuperar Los 950 Y a su vez Debería de gastar 950 Para coger skins nuevas Cada uno ya ahí A su bola Un poquito el tema De comprar las skins O no Ya el que tenga Pueda y quiera Si nos vamos a la provisión En esta ocasión Si que vamos a tener Estas 4 skins Que vamos a poder conseguir Con las monedas Pero que recordemos Que van a ser de los últimos Creo que de aquí a julio Por las fechas que han dicho ellos Vamos a tener Como otro Otro pack de armadura En general Y poco más ¿De acuerdo? Dicho esto Tenemos las armas Que los precios Siguen siendo los mismos O sea que eso está bien Un estilo Que antes daban un tinte Otra cosa tal También lo han reducido También daban una skin Del planeador Que ya la han quitado No dan Y bueno Y aquí tenemos Pues lo de siempre ¿No? El tema de De las diarias Y semanales Y demás Ya está O sea Básicamente Los Uy que de gente hay aquí ¿No? Los cambios son esos ¿No? Básicamente 100 niveles Si quieres skins Las pagas apartes Y a partir Apartes no Aparte Y a partir de ahí Pues yo estoy Por robarme El cofre este De platinos Que tenemos aquí A ver si me da Para algo Así que bueno Dicho esto Básicamente Han cambiado Una cosa más ¿Vale? Una cosa más Y es Los cascos Los cascos exóticos Los cascos exóticos Que vienen a ser Estos dos de aquí ¿Vale? Por un lado Ecotrágico Que es lo que No sé por qué Le he pinchado Porque soy así de grande Bueno Ecotrágico Que básicamente No lo tapo ¿No? Nada Es exactamente igual Solo que lo que te dice ahora Es que aparte de cuando Acabas con un Behemoth Y empiezas con otro Se reinicie su habilidad Lo va a hacer también Cada cinco minutos Y exactamente lo mismo Han hecho con gracia prismática Que cada cinco minutos Este lo tapo un poco más Pero no pasa nada Que cada cinco minutos Ahí lo veis Al final del todo Aquí cada cinco minutos Quieto ahí Si digo que lo veis Es que lo veis Bueno Da igual Cada cinco minutos Mira Ahora tengo Altrido de los ojos Aquí Cada cinco minutos Pues se reinicia Y ya está ¿De acuerdo? No hace falta matar a un Behemoth Y cosas de esas Ya está Gente Ya está O sea Ya está Te lo digo a la cara Ya está No ha habido Mira La cabra nos está mirando desde arriba Fijaos eh Está escondida Pero no pichea Bueno Pues ya está Estos serían todos los cambios que hay ¿De acuerdo? Y entonces Es que no hay más historias El Storeclam La han cambiado de sitio Así que solo nos quedaría mirar las semanales Que Por cierto De las semanales He hecho un vistazo rápido por encima Y Y quiero comentar Un Dos cosas ¿Vale? Dos cosas Una Que me parece un despropósito Pero entiendo que está mal redactado Y dos Eh ¿Por qué tengo una misión ya hecha Si acabo de entrar a la rasgue? ¿Alguien me lo puede explicar? Yo te lo explico Ya tengo una completada Ya tengo 200 monedas Pero Si me vengo A la tienda y atino Espérate Aquí no Aquí sí Tengo cero ¿Vale? Eh Ya sabéis Las misiones de Daules Como todo Suele estar bugueado al principio Voy a reiniciar ahora El juego A ver que nos cuenta esto Pero bueno Básicamente La primera misión Ni nos la dan Nos la dan ya hecha No hay recompensa No hay nada Ya sabéis que En un día Dos o en unas horas La podremos hacer Esto a la que reiniciemos Bueno Tenemos misiones normales Misiones que no hayamos visto antes 400 600 Monedas estas nuevas Que nos están dando ahora ¿No? Hace esto Hace aquello Hasta aquí todo bien ¿Vale? Pero es que Si nos vamos A esta de aquí Espérame Ahora sí me tengo que cambiar Un segundito Vamos a ponernos el quinto en medio Vale O bueno Espera Bueno El caso es que pone aquí Derroche Dices tú Vamos a leerlo Que esto tiene miga Usa esto Y te pone rams Es decir La moneda del juego Las moneditas de oro Y te pone 250.000 veces Usa esto 250.000 veces Vamos a ver Yo lo leo Y lo que me estás pidiendo Es que use La moneda del juego O sea las rams Que las use 250.000 veces Vamos a ver ¿Quién se ha pegado Una pedra en la cabeza? ¿Quién se ha levantado Esta mañana y ha dicho Voy a trolear A todo daules? A mí dímelo O sea A mí dímelo de verdad Pero esto Esto es una troleada Escucha Esto es una troleada Pero escúchate De las gordas Y os fijáis Que ya empieza a mover Un poquito más el brazo De aquí no lo puedo subir Voy ganando movilidad Poco a poco Pero ahí vamos 250.000 veces Pero se ha ido la olla Alguien ¿Te refieres? Entiendo Que esta misión Se refiere a que Gastemos 250.000 de oro Que también me parece Una burrada Pero bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a comprobar Si mi teoría es cierta ¿Vale? Es básicamente Usar 250.000 de oro Entiendo ¿No? Le damos a crear Y le damos a crear Yo que sé ¿Qué es lo que menos tengo? Me da lo mismo ¿No? Tampoco uso nada De esto nunca Entonces A ver Tónico Frenzy 68 Venga Y voy a crear 10 Con monedas de Rans Por favor ¿Vale? Vale Tengo Bueno Tengo un millón y pico Nos sobra ¿Vale? He creado 10 Con lo cual significa Que si yo ahora ¿Vale? 10 tónicos Perfecto Por favor Volvamos a las misiones 5.000 Bien Básicamente se trata De gastar 200 Bueno De gastar 250 250.000 de oro Sería la cosa ¿Vale? 250.000 de oro Me parece un poco excesivo El gastar 250.000 de oro Cuando yo literalmente En Daulis No compro nada O sea A ver Si te vienes aquí Y te pones a craftear algo Entiendo que sí Yo que sé Me voy Es que es claro Si lo tienes todo Tienes un problema Si lo tienes todo hecho Y fabricado Como yo en este caso Tienes un problema Me faltan un par de armas Pero vamos Tienes un problemita ¿Vale? Pues ya está Te pones a fabricar tónicos Solo que te dé la gana Y ya está No hay mucho más ¿Vale? Pero que sepáis Que es básicamente Gastar 250.000 de oro Son cosas de Daulis Son cosas de Daulis Bueno Yo creo que para El primer vistazo Es que realmente La actualización No tiene más gente Es básicamente El tema es Que nos han quitado Las skins Las han puesto Todas de pago Van a mantener De aquí a julio Lo que viene a ser La bóveda Con sus pequeñas skins Y a partir de ahí Se acabó A ver Gente He tenido Había terminado De grabar el vídeo Pero he tenido Que hacer un corte Porque ha habido Bueno Pequeñas novedades Vamos a ponerlos así Bueno En primer lugar Deciros que estamos Donde la tienda de Oz Y como veis No está ¿Vale? La tienda de Oz No está ¿Vale? Me tapo yo a mí mismo El muñecajo Pero esto es lo que hay Entonces a ver Voy a hacer un pequeño resumen De lo que he dicho antes Porque antes Eso está como una chapa Muy grande Y quiero sintetizarlo Un poco Para que tampoco Sea Una gran chapa Y bueno Básicamente Daulis Ha dicho varias cosas En primer lugar Una de ellas Era que El pase ¿Vale? El de Corredores del vacío Lo han quitado ¿Vale? Lo han quitado Porque Bueno Básicamente está dando errores Y lo pondrán en el parche 1-10-1 ¿De acuerdo? Dicho esto Acaban de poner El de 30 niveles De monstruo interior ¿De acuerdo? Si esto vamos a la vista previa Por cierto 950 platinos Poco se habla de ello Y bueno Y aquí lo tenemos ¿De acuerdo? Pues aquí sería Pues la bengala Lo que viene es en la skin Que estaban dando antes Bueno pues las tenéis Todas aquí reunidas ¿De acuerdo? Y con un gesto al final Que bueno Pues ahí lo tenéis 950 platinos Lo que hemos dicho Hace un rato ¿De acuerdo? Porque no sé cuando Habré hecho corte Pero bueno 950 platinos Que básicamente Tienes que gastarte 950 En este caso En mi caso en concreto Que estoy en España Son 950 platinos Por el pase Que ya hemos visto Que son 100 niveles Que no me merecen la pena A mí ni a los veteranos Y básicamente Porque ya lo tenemos todo Y no nos hace falta nada ¿Vale? La gente que esté en el endgame No hace falta Que compres Porque realmente Es que no lo necesitamos Y luego por otra parte Pues bueno Tenemos este pase De batería Que es el de batería De este pase De cacería En el cual pues bueno Si quieren las skins Son 950 platinos Más Que para mí Serían como Unos 10 euros ¿Vale? Unos 10 euros ¿Vale? Son Si nos vamos a la tienda A ver Por aquí Lo tenemos a la tienda Si yo me voy a comprar platinos Si yo me vengo a mirar aquí El precio estándar De lo mínimo Son 500 platinos Por 5 euros O si quiero comprar Un pack Un poquito más grande Pues Pues 1150 En este caso Por 10 ¿De acuerdo? Al caso Tendría que gastarme Mínimo 10 euros Mínimo ¿Vale? Para poder comprar Uno de los pases Dicho esto Y sabiendo que mínimo Me tengo que gastar 10 euros Cada X tiempo Porque saquen el pase Y demás Está viendo una cosa rara Ahí me he rayado Pero bueno Está bien Cosas bien Bueno el caso es Voy a hacer un breve resumen ¿Vale? Este pase de batería De 100 niveles Le interesa mucho A la gente Que acaba de empezar ¿Vale? A la gente que le acaba de empezar Le interesa ¿Por qué? Porque los 100 niveles Son muy buenos Le sirve para recuperar El platino Que han invertido En el pase Para el siguiente Y le sirve para recuperar Sobre todo Pues las chispas De estos de 200 Para conseguir Corazones satéricos Y poder evolucionar Tanto las armas Como las armaduras Les viene muy bien A la gente como yo Que ya somos veteranos Realmente no nos interesa Nada de lo que nos den aquí Porque lo podemos conseguir Simplemente echándole Un ratillo en el juego ¿De acuerdo? Que decir de los rams ¿No? Vale En fin Luego pase de batería Bueno pues allá Cada uno está En si quiere invertir O no En conseguir skins Hay cada uno Yo no juzgo Hay a quien le gusta salir Tomarse un cubate Y pagarse su alcohol Su droga O lo que sea Y haya gente Pues que nos gusta Pues gastárnoslo En skins para juegos Porque lo disfrutamos más ¿No? Ahí yo no me meto Cada uno es libre Que no se sienta Nadie culpable De gastarse el dinero En lo que él quiera Para divertirse ¿De acuerdo? Dicho todo esto Voy a hacer un breve resumen ¿Vale? Como os he dicho A principio del vídeo Comentaría un poco después El tema de la gente ¿Vale? Todo el mundo ha dicho Que no le gusta El resultado es básicamente Que si les quita Las skins Que es básicamente Por lo que juegan Día a día Para poder conseguirlo Pues básicamente Le pierde un poquito La gracia al juego Ya la poca gracia Que le queda Se lo quitan Y con lo cual Está destinado A abandonar Daules ¿No? A abandonar el juego Porque siempre lo mismo No conlleva nada Si nos ponemos En la piel de un jugador Que va a empezar Nuevo Una vez que ya quiten Todas las skins Nos estamos poniendo En la piel de un jugador Que va a entrar Va a ver a gente Con skins Y va a decir Yo quiero conseguir eso ¿Cómo lo consigo? Y se le tendrá que decir No, ya no puedes Y lo mismo Hacer una cosa Repetitiva Tras otra Pues al final Acaba cansando ¿No? Y deja el juego Básicamente Una vez que completas La senda del slayer Tardes más Tardes un poquito menos Básicamente Ya no tienes nada más Que hacer Que el contenido nuevo Y últimamente El contenido nuevo Se basa en básicamente Una actualización Medio decente Al año Una escalada Un behemoth nuevo Una al año Por lo tanto La cosa se complica bastante ¿Vale? Al final una al año No te compensa Y acabas dejando el juego Bien Entonces alguien que dijo No, a mi me interesa A mi me gusta este cambio Siempre tiene que haber alguien Que opine lo contrario Para que haya un poco de debate Y dijo A mi me gusta este cambio Y os explico el por qué Porque la gente que se va A Dijéramos A enfocar En verde Van a perder Dijéramos que van a perder Menos tiempo En skins Y van a dedicarse más A mejorar el juego ¿No? A crear nuevo contenido A crear todo nuevo Y para que tengamos Más contenido nuevo Yo no creo que sea Realmente eso ¿Vale? Porque En las empresas Básicamente De diseño De videojuegos ¿No? De creación de videojuegos Básicamente Se dividen en En pequeños ¿Cómo decirte? En pequeños grupos De trabajo ¿De acuerdo? El que es diseñador gráfico No es el que Básicamente Trabaja en el desarrollo Del juego Sino que simplemente Tienen un departamento Específico ¿Vale? Departamentos No sé si antes la palabra Son departamentos En los cuales Pues dices A ver Este departamento De 5 personas Se va a dedicar A crear diseños Este departamento De 10 personas Se va a dedicar A que el juego Vaya bien Y este departamento A nuevas ideas ¿Vale? Un poco a marketing ¿No? Y cada departamento Pues tiene una pequeña función Dauler recordamos Que era un estudio Muy pequeño El cual fue absorbido O comprado Por Fuenislab El cual le dijo Vuestra idea Va a seguir Vais a seguir Haciendo el juego Como queráis Pero os voy a dar Más recursos Que luego al final A la larga Siempre acaban haciendo Lo que Fuenislab quiera Porque es el que ha comprado La empresa ¿De acuerdo? ¿Quieren sacar dinero? Sacarlo pases de batalla Cosa que me parece Correcto y lógico Ellos también tienen que comer Pero creo que quitar Todas las skins de golpe Es malo Contraproducente Porque una vez que Llegas al endgame Del juego Es básicamente Lo que te queda ¿No? Por conseguir Eso y la actualización Es que ya os digo Que saquen una vez al año Porque los eventos Son muy repetitivos Son básicamente Lo mismo Y no suelen Traer Cosas nuevas Efectuando a lo mejor Un evento De estos De los Assassin De los Ocultos Más bien Y poco más El resto No lo suelen Tocar mucho ¿De acuerdo? Entonces se nos complica La cosa Porque si realmente Esos departamentos Dejaran de trabajar En eso Para enfocarse En mejorar Daules Te lo compraría Pero es que no va a funcionar Así Y por cierto Epic Games No tiene nada que ver Con el desarrollo Del juego De Daules ¿Vale? Tiene una conversación Ahí con alguien Que es Simplemente una plataforma Y lo que quiere Es que Contra más juegos Estén en su plataforma Mejor Y que solo estén En su plataforma Pero nada más ¿Vale? No tiene nada que ver Con el desarrollo De Daules Quiero eso dejarlo Muy claro Porque hay gente Que piensa eso Y creerme Epic Games No tiene absolutamente Nada que ver Con Daules Es Fuenis Labs La responsable Bueno dicho todo esto Básicamente Pues ya sabéis Skins de pago Por un lado Si las queréis bien Se pagan y listo Y luego pues Ya iremos viendo La comunidad Al 99% No está de acuerdo Creo que Ese 1% Que puso el post Ese que leí yo De se van a dedicar A mejorar a Daules Creo que tampoco Se dará cuenta En un futuro De que tampoco Va a ser así Y dicho esto Hoy tenemos Un montón de errores Como siempre Tenemos un montón De errores En los cuales Irán solucionándolos Pues poco a poco Me imagino Si no van a dar Skins Off ya no tiene Mucho que ver Y por cierto Hay dos rumores En los cuales Se consiguen De cierta manera Nunca lo explican En los cuales Pues las skins Son muy 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 parecidas Vamos a irnos A las skins De las hojas Encadenadas Y Vale Tengo que poner Esperamos A ponernos Una build Con hojas Encadenadas Que va a ser Más fácil A ver Unas hojas Encadenadas Por ahí Gracias Mira por aquí Por ejemplo Vamos a darles Aquí a transmutar Skins Vamos a echarle Un vistacito Y han desaparecido Skins Os digo Ya os digo Que han desaparecido Muchas Muchas skins Oye por cierto Los rumores Los conservo Vale Han cambiado Por cierto Los iconos De los rumores Vale Los rumores Todavía los conservo Por suerte Pero Pero vale Ah vale Ya han puesto Mira mira El arma viviente Vale Esto ya lo han corregido Ah no Este es uno Que tenía yo pendiente Vale 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 Nada 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 No he dicho nada Era por el tema De la misión Que pensaba Que ya le iban a poner Lo del desafío Uno este De la misión Pero no Sigue aquí completado Ok vale Pues nada No he dicho nada Bueno pues Ya está gente No quiero daros Mucha más la chapa Básicamente Que yo entiendo Que Que Fuenislab Quiera recaudar Más dinero Porque está subiendo La luz Está subiendo Las cosas Hay muchos problemas En el mundo Que seguramente Les perjudique Y les englobe Y dicho todo esto Si quita las skins Todas En general Como van Están diciendo Creo que será Un error muy grave Pero bueno Ya lo iremos viendo Vale Tenemos aquí Hasta julio Para darle opinión A Daules Y que Daules Bueno pues reciba Ese feedback Que siempre dice Que nos escuchan Pues que lo escuchen Bien Y tenemos un poquito De tiempo De margen Para que lo arreglen Me gustan los banners Del fondo Que hay chulos Con los torcedidos De color Y bueno ya os digo Y en estos días Estarán Corrigiendo errores Como siempre Venga Nos vemos Que luego me enrollo Mucho Y he dicho Que iba a grabar Esto de nuevo Para no enrolarme mucho Así que ya sabéis Darle like Suscribiros Si no queréis perderos nada Voy a estar Todos los días Mirando a ver Como van Las decisiones De Daules De Fuenislab Conforme a lo que han dicho De las skins Os lo iré comunicando Todos los días Os mantendré al día Así que dicho esto Si no te quieres perder nada Ya sabes Dale a suscribirte Dale a la campanita Para que no te pierdas Absolutamente nada Que sabrán venir Bastantes cambios En estos últimos meses Así que Nos vemos Adiós